La pérdida más reciente y tal vez la más dolorosa, esto debido a lo trágico que fue su muerte. Diego Felipe Berti Brigg Nardello nació en Lima el 2 de noviembre de 1967. En el fondo de sitio interpretó a Sergio Estrada, el psicoanalista, pareja de Isabela Picasso. El actor y también cantante murió el 5 de agosto del 2022, tras caer del edificio donde se encontraba su departamento, en el piso 14, falleciendo a los tan solo 54 años de edad. El psicoanalista Durió un 25 de diciembre. El 24 veníamos de la casa de mi abuela paterna, a mi abuela materna que vivía al lado de mi casa. Y él me había regalado mi primer carro, que era un Hillman. Un carro Hillman que era un carro que estaba tirado en el garaje de mi abuela materna. Y él lo pintó de blanco, le pusimos los cromos negros. Entonces me decían, mira qué lindo todo gira. Pero es una porquería, es un carro de miércoles. No importa, ¿qué quieres? Que sea, ¿qué quieres? Que sea Coupé. Le soldamos las puertas de atrás a cada hora. ¿Qué quieres? Que tenga, que tenga Sandro. Con un abrelata en la abreguda. Así era mi papá, ¿eh? Entonces estaba el carro ahí, pero no me dejaba usarlo porque no tenía brevete. Entonces yo jodía, que jodía. Papá, por favor, déjame usar el carro. ¿Por qué no me dejaba usar el carro? ¿No confías en mí? Y en ese momento él me dijo, tú no sabes cuánto confío en ti. Y al día siguiente pasó esto. Y yo me quedo con eso.